Seis o tarde, he sido sentado aquí Pensando en lo que fuimos Esperándose que tengo en mi mente Muchos momentos inolvidables para mí Amales seres, interminables Y el tiempo era nuestro Abrázame otra vez Solo supe decir Será volver a vivir Cuando dijiste adiós Todo fue tan difícil El sol ya no brilló No supe qué decir Voy a estar aquí No me voy a morir Sin ver mi amor en tu destino Me voy a dejar aquí No me voy a morir Sin ver mi amor en tu destino De saber que el tiempo hoy Nos iba a volver a dar otra oportunidad No estaría aquí No estaría aquí Sentado solo en ese bar Recordándote esta noche Cuando dijiste adiós Todo fue tan difícil No esté es el que a la palencia Yo estoy sola Solo un padre No me voy a encontrar